Muy buenas amigos de Iwana Custom, espera un momento, el mojito déjamelo por ahí, que ahora lo cojo. Ya es viernes y eso significa nuevo vídeo en el canal, lo primero desde el más allá, la intro. Bueno, sí, sigo de vacaciones, pero la tecnología es así, puedo poner un croma y me parece que estoy aquí en la tienda. En verdad, detrás mía está Luis Alberto preparándome un mojito y le he dicho yo a la orquesta maravilla que pare de tocar un momento, porque no os iba a dejar esto sin vídeo. Como equipaje he traído poco, que voy todo el día en bañador, o sea, de cintura para abajo o desnudo, me he traído las cosas para hacer la review. Y vengo con un casco que muchos ya conocéis, que muchos ya tenéis, que muchos disfrutaréis, que es el Bob DLS2. Este casco de Bebe, Bebe, esto ya lo has presentado, pero bueno, vengo a hacer un vídeo corto, interesante, para ir viendo cómo va evolucionando el tema de las homologaciones. Este es el Bob, que ya os lo enseñé, os dejo por aquí una tarjeta, donde podéis ver la review completa del casco, lo explico muy rápidamente. Casco Jet Retro de fibra de vidrio, ligero, con tres corchetes, viene incluida una viserita, tiene gafa interior, pesa 950 más menos 50 gramos, o sea, menos de un kilo. Este es la talla M, cierre doble D, y la calota más pequeña homologada, en la 2205, de casco con gafa interior. No el más pequeño, porque sabéis que los DMD, los pendejos, los freeride, son más pequeños de estos, pero no llevan gafa interior. Dentro de los que llevan gafa interior, este, en la homologación 2205, es el más pequeño, era el más pequeño. Como ya avisé, y el que avisa no es traidor, y si no lo tenéis claro del todo, os dejo otra tarjetita por ahí, en la explicación que hice, de por qué los cascos iban a crecer de tamaño, de peso y de precio, con la nueva homologación 2206, pues este casco ya lo tengo aquí. En 2206 Bob 2, la nueva versión del casco Bob, sigue igual, pero nueva homologación. Bueno, estos muchos, lo queríais ver, vamos a proceder con el unboxing. Como os explicaba, la visera de arriba sigue veniendo incluida. Y aquí en la caja, un montón de sobrecitos de secante. Ok, pues aquí lo tenemos, casco Bob 2206, cambios aparentes. Pues tú lo ves así y prácticamente cambiar, cambiar, no ha cambiado nada, sigue siendo un casco de fibra, con tres corchetes, con gafas interior, con cierre doble D. El peso, os acordáis del 2205. Pesaba 950 más menos 50, talla M de Madrid. 2206, pesa 1050 más menos 50, significa que ha crecido 100 gramos, pesa más la talla M que pesaba el 2205. Primera cosa que os dije, que la iban a subir de tamaño, aún no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. De peso, un check, correcto, Pepe, tenías razón. De precio, también han subido. Este casco estaba en 149 euros, iba incluido, a día de hoy. Los precios los podéis ver bajo en la web. Este son 159, a día de hoy, lo podéis ver en la web. Ha subido 10 euros. Segundo check, de lo que os dije, los 2206 subían de precio. Y ahora nos falta ver el tamaño. Yo creo que igual ya sí, ya es aparente, pero si los pongo uno al lado del otro, pues a ver, desde aquí se ve que es un poco más alto y es un poco más ancho. Esto para verlo bien, tendríamos que tirar de metro. Mientras que vamos a por el artilugio mágico, que hace tiempo que no saco en estos vídeos, voy a ir probándomelo. Vamos a empezar con el 2205, que es el que ya teníamos. Y ahora nos vamos a poner el 2206. 2206, el ajuste de la talla es parecido, yo lo noto un poco más prieto que el 2205. A ver, yo tengo un cuello fuerte, se me nota, no hace falta que os lo diga yo. Yo así, nada más ponérmelo, no acabo de notar la diferencia de peso 100 gramos arriba o bajo. Son gente que tiene problemas de cervicales o un cuello más sensible o que es más canijilla, pues sí que es importante porque con el uso continuado de muchas horas más el viento, 100 gramos se nota. 2205, 2206. Bueno, y ahora la prueba definitiva, para ello necesitamos este artilugio mágico que he utilizado algunas veces. El metro, vamos a medir por esta parte, que es la única manera que tengo así para tener una guía. Pues el 2205 tiene 76,5 centímetros midiendo por aquí. Y el 2206. Y este tiene 79 centímetros prácticamente. Bueno, son 3 centímetros. La altura es más complicada pero yo creo que se aprecia. Si intentamos tirar así esto en recto, hay pues un centímetro aproximadamente más alto el 2206 que el 2205. Si os digo la verdad, cuando yo hice el vídeo avisando del 2206, pensaba realmente que iban a crecer más, que iban a costar más y que iban a pesar más de lo que realmente la diferencia que hay. Pero lo que estaba claro es que son más pesados, más caros y más grandes que los 2205. Pero por lo menos en la talla M se ha mantenido bastante. ¿Esto por qué es? Porque hay tan poca diferencia en este caso. Porque antes los fabricantes, por ejemplo en este casco, se fabricaban dos calotas. Se hacía una calota exterior, que es el tamaño de fuera, para la talla XS, S y M. Y luego se hacía una calota más grande para la talla LXL y XXL. Ahora posiblemente esté fabricado en más calotas, por lo que la M es más pequeña de lo que esperaba. Porque tienen que crecer un poco, pero posiblemente si vamos a tallas pequeñas la diferencia es menor. Si vamos a tallas grandes, pues la diferencia crecerá un poquito más. Aún así, el miedo no ha sido para tanto. Sigue siendo una calota bastante pequeña para un casco con gafa interior. En este Bob 2206 aún es más pequeño que cascos con la homologación 2205 con gafa interior. Por lo que el S2 ha conseguido mantener un tamaño bastante reducido en este casco. Pues bueno, un test de diferencias del 05 al 06 en un jet. Que yo creo que en este caso con el Bob está probado más que con nota. Como lo poco que ha crecido en peso, en precio y en tamaño. Ya solo falta saber vuestras opiniones. Y me gusta, que son gratis, comentarios como locos. Igual nos vemos la semana que viene. Yo voy a seguir aquí con los mojitos, con la orquesta maravilla. Camarero Luis Alfonso Camarero. Que se me está aguando. Hasta la próxima. Ah, esta camiseta que llevo. Que veis aquí que pone Pepe Iguana y este escudo que es un corazón. Es de vidas moteras. Si muchos no lo sabéis colaboro con ellos en el podcast que tienen. Que está en Spotify y en otras plataformas. Por si no tenéis nada que hacer o queréis oírlo. Tienen capítulos muy interesantes con entrevistas a mucha gente. Hasta la próxima. Más allá que estoy yo. Que está... La orquesta, ¿cómo se llama? La orquesta maravilla. Y ve... Joder, voy muy... Ya he perdido. Si lo pone aquí. Tenemos un metro de EF flexible. De rollo ropa. El del caracol. Midiendo por el mismo sitio. Joder. Joder. La altura es un poco difícil medirla así. Pero yo creo que se ve. Este serían unos 29. Y este, pues unos... La altura es más complicada, pero yo creo que...